Vamos variando en las disciplinas. Si hablamos del Centro Unión Cosmopolita, bueno, sabemos que es un referente en algunas de ellas, como en el caso de Ajedrez, y siempre vemos esa gran actividad que hay en ese club de paleta, fundamentalmente de la rama masculina. Pero en este caso se está movilizando, está haciendo una apertura el club en la rama femenina y por ello organizó una actividad, un campeonato y llegaron chicas de todo el país, a lo largo y ancho de nuestro territorio. Somos un grupo de mujeres que el año pasado, arrancamos a jugar acá en Centro Unión Cosmopolita, este sábado hubo un torneo de damas, de donde vinieron chicas de Palmira, de Palmitas, de Ombudes de Lavalle, de Mercedes, de acá de Colonia. Bueno, hay muchísimas más, muchísimas más. Hay Punta del Este, que es donde estamos yendo, San Carlos, el Maldonado. Y lo lindo de esto es que las damas están saliendo, estamos mostrando que también jugamos a la paleta y que este deporte también para damas. Yo, por ejemplo, ahora juego con hombres. Ahora voy a tener con los hombres de Centro Unión, los más veteranos, que son los que me iban en el lugar para poder jugar y estoy aprendiendo con ellos, porque yo jugaba en cancha abierta, pero lo bueno es que ellos me están dando una mano para poder seguir creciendo y nos dan el lugar de poder integrarnos y poder entrar. Y ahora van a hacer un campeonato y también vamos a estar las mujeres junto con los varones para jugar. Está muy bueno, pueden venir. El centro tiene un montón de cosas, no solamente la paleta. Tiene el club acá, el salón de fiesta, tiene la plaza acá de comida, tiene un gimnasio, tiene la cancha de paleta, tiene para los niños también que hay escuelita para niños, que eso está muy bueno, porque entonces los chiquitines ya desde chiquitos empiezan con este deporte. Que también hubo un niño, uno de los chicos de la escuelita también estuvo jugando con nosotros en la paleta, entró en el torneo este. Fueron dos categorías las que se armaron, categoría B y categoría C. La A no se pudo armar porque no había parejas como para llegar a la A, porque fueron tres. Nosotros con mi compañera que vino de Minas, mi compañera, hizo un viaje larguísimo y estuvo acá con nosotros. Jugó conmigo, salimos primera en categoría B. Leticia del Puerto, se llama ella. Darana González y Juliana Chialvo fueron las que salieron segunda. Después en categoría C fue Mónica Leguizamo y Cati Román, que son jugadoras de acá, de Centro Unión Comopolita, salieron primera. Después salieron segundas las damas de Palmita, que son unas compañeras de Palmita. En cuanto a temas de federación y actividades que se vienen, ¿se está trabajando en eso? Nosotros ya tuvimos fecha de federación, que se jugó una de las fechas de federación, se jugó acá, nosotros jugamos para Centro Unión Cosmopolita. Tenemos jugando por Centro Unión una sola pareja, que somos Mariana Quiroga y yo, somos las que representamos a Centro Unión Cosmopolita, y son tres fechas. En la primera fecha salimos segunda, terceras, en la primera fecha salimos terceras, en esta segunda fecha que se jugó acá salimos segunda, y bueno, y esperemos que ahora, cuando vayamos, que es la última en septiembre, que es el 9 de septiembre, que se va a hacer el Montevideo, esa, vamos a traer el primer título, vamos a traer la prueba, vamos a hacer el esfuerzo.